Bueno, este es el pueblo. Oye, Maribel, ¿cómo se llama el pueblo? Almenara. Esto es la playa de Almenara. La playa. El pueblito está a cuatro kilómetros y esta es... En la zona de pescadores, lo que es la playa. Por ejemplo, Benidorm está a una hora y media. Benidorm, otra cosa, ¿no? Es otra cosa de turismo. Benidorm es como la masificación. Masificación de casas, de edificios, de gente. No puedes caminar, no puedes ir hasta la playa, ¿sabes? Es como masificador. Son tiendas, da más que tiendas, bares, 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 tiendas. Sí. Eso, eso, y la playa. Y el ocio nocturno de discoteca, bailes... Claro. Mira a Pedro, mira a Pedro. ¡Ja, ja, ja! ¡Joder! Mira cómo se ha quedado. ¿Quién es Pedro? Pedro es un... el marido de... De familia de mí. De... ¿sabes? Y es un tormento muy grande. ¡Ja, ja, ja! Bueno, aquí estamos con Pedro. Hola, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Pedro, bueno... ¿Cómo se llama este pueblo? Almenara. Almenara. ¿Y tú eres de este pueblo? No, no. Pero vengo a tomar cerveza aquí fresquita. ¡Ah! ¿De dónde eres tú? Pues yo de Cuenca. ¡Ah! De Cuenca. Y no hace falta venir con corbata, ¿eh? Para tomar la cerveza. No. Bueno, ¿a qué te dedicas? Ahora de momento jubilado. ¡Ah! ¿De momento? De momento. ¿Estás pensando en...? Seguramente nos llamen para ir a filas para... Para segunda o tercera guerra que van a liar estos cabrones. Vale, vale. Entonces, ¿qué haces? ¿Tienes hobbies, pasatiempos? Sí, tengo hobbies. ¿Qué te gusta hacer? Pues me gusta trabajar. Pero como no puedo, pues no debo, pues eso. Me aguanto. Ah, vale. Entonces, ¿qué haces con tu tiempo? Eh... ¿Qué quieres que te diga? Pescar. Me puedo ir a pescar un rato. Ajá. Eh... Ir a almorzar con los amigos. Que eso es esencial. Sí. Todos los días. Y no hace falta llevar corbata. Ir a almorzar con los amigos. Corre. Y aquí en Valencia el almuerzo es importante, ¿verdad? Como. El mejor trabajo que se puede hacer en el día. Sí. Sí, sí. Luego comer, igual no comes. Y cenar, pues como... Tampoco. ¿Y cómo es el almuerzo aquí? ¿Qué se toma? Mira, puede ser así o así. Sí. Sí. El bocadillo entero. Y puede ser de lo que quieras. Ajá. Hostia, patatas con anchoas, con... Pues... No hay de todo. Con jamón, con choritos. Infinidad. Es más importante que la comida. Por supuesto. Sí. Sí, sí, sí. Y a veces almuerzas y luego no comes o... No, no. Eso también hay que... Eso no se puede perder. Aunque sea poquito hay que hacerlo. Sí. Sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Y... A ver, es que yo no conozco Valencia. ¿Cómo... ¿Cómo es Valencia en comparación con el resto de España? ¿Qué diferencias hay? Hombre, pues... Cada una tiene su encanto. Valencia tiene las fallas, que es un encanto bonito. Tiene sus playas. Mucha calor, como en todos los lados. Sí. Pero como Madrid, pues también tendrá sus cosas. Ajá. Barcelona tendrá las suyas. Y el norte, pues todo aquello. Pues todo bien, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y sueles tomar paella como...? Todos los domingos, después de ir a misa... Ajá. La hacemos. Hacemos la paella. O bien paella, o bien fidegua, o bien de todo. Pero los domingos hay que ir a misa. Sí. Sí. Y tú vas cada domingo, ¿no? Sí. Si no voy, la escucho. Ajá. Ajá. Pues muchas gracias, Pedro. Muchísimas gracias. A mandar que paso estamos. Y vas a salir en YouTube, ¿no? Vale, pues. Vale. Hasta luego. Y aquí estamos en una plaza, en el pueblo, y... Van a soltar. Están preparando todas las vallas para soltar a los toros. Dicen que aquí ya no matan a los toros. Menos mal, ¿eh? Ya no matan. Solamente juegan con ellos. Tampoco estoy a favor, pero bueno, mejor es un paso hacia adelante, ¿no? De no matar. Aquí le ponen fuego en los cuernos de los toros a veces, que tampoco me gusta. Pero bueno. Pero bueno. Pero bueno. Ok. Había rocas que eran, sí, 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 sí. Si te caes ahí, lo harían. Pero ahora no, ¿eh? Ahora hay playa. Han puesto esas cosas porque se perdía la playa. Y han puesto estas y supuestamente ya ayuda a que crezca la playa. Entonces ya la playa es mucho más amplia. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Qué bonito el mar. Y qué bonito el color. ¿Quién recuerdo? No puedo. Sí. 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 Sí.